¿Esa no es Nergis? ¡Ay, sí es ella! Hola, Nergis, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Mi madre habló con la tuya. Iremos a tu casa para pedir tu mano. ¿De qué hablas? Yo no te quiero. ¿Aún no lo entiendes? ¿Pero por qué, Nergis? ¿Por qué te imaginas? Mírate y mírame. ¿Por qué estaría con un chofer pobre como tú? Anda, largo de aquí. La gente podría empezar a rumorar. ¡Sameth! ¡Señor Sameth! ¡Qué curioso! ¿Cómo se encuentra, Nergis? Yo estaba... Tenía algo que hacer. ¿Y usted? Es que yo vivo aquí, en este vecindario. Mire, no quiero que malinterprete eso que acaba de pasar. Ha estado molestándome. Por eso fui grosera. Ya no sé qué puedo decirle para poder alejarlo. ¡Ah! Ya veo. Muy mal por él. ¿Qué le pasa? Por cierto, lo llamé una vez para decirle que estaba bien, pero no era su número. ¿De verdad? ¿En serio? Yo pensé que tal vez le había dado el número equivocado a causa de mis nervios. Entonces, ya sé qué hacer. Voy a darle el número correcto y así tal vez pueda llamarme algún día para saludarme y verme. ¿Por qué? ¿Para qué? Eh, ¿por qué? Eh, ¿por qué? Señorita, eh... No me malinterprete. Si fui muy lejos, me disculpo. He pensado en usted desde que la vi. De verdad, cuando cierro los ojos, solo la veo a usted. No sé si es realidad o un sueño. Voy a darle mi número y tal vez, si quiere, nos vemos. Bueno, no sé. O mejor le doy mi tarjeta. Ese día no la tenía. Espere. Eh... Sí, sí es esta. Espero su llamada. Voy a volver a mi casa. Mamá se va a preocupar. Eh, bueno, si quiere, puedo llevarla hasta su casa. No, sería inapropiado. Voy a caminar, vivo muy cerca. Bien, entonces nos vemos pronto. Digo, algún día. Gracias. Ah, sí, perdón. El señor Honor ya va a salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!